¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de los Bollinger V1 y V2 que se revelan en su versión de producción. Y bueno, como sabemos los todoterreno y las pick-up 100% eléctricas más rectilíneos vuelven a aparecer y lo hacen con nuevos retoques estéticos que permiten hacerlo mucho más funcionales. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, son la alternativa más práctica y estéticamente particular a los vehículos de Rivian y a las demás pick-up 100% eléctricas que se avecinan. Bueno, y aunque ya hace unos cuantos años que se mostró por primera vez, cada cierto tiempo Bollinger Motors aporta novedades de sus esperados modelos. V1 y V2, estos vehículos que destacan por su diseño donde las curvas son algo que casi no existe, pero que a cambio ofrece una buena cantidad para soluciones innovadoras. Para aprovechar al máximo tanto el espacio y convertirse en el mejor aliado de trabajo. Bueno, ahora cuando este 2020 ya está empezando a terminar, la compañía domiciliada en Michigan ha mostrado por las que por fin serán las versiones definitivas de producción de sus SUV V1 y de su pick-up V2. Que van a aterrizar con más retoques en su diseño de los esperados. Bueno, tal vez el cambio más evidente está en su parte frontal que ahora reduce la zona que aloja sus faros. Para que su ya conocido compartimento frontal tenga más anchura. Pero hay otros detalles que destacan como una cintura que es más elevada y unas ventanas más convencionales y con mayor superficie acristalada que antes. Mientras que el pilar número B, o sea el pilar B, se adelantó para dejar unas puertas posteriores más grandes mejorando así el acceso al vehículo. Bueno, en el caso de la pick-up V2, la gran novedad llega con forma de una cama que ahora es una pieza independiente de la cabina. Lo que permite que sea totalmente fácil, extraíble o reemplazable por otra y facilite las operaciones de cada día. Más allá de eso, se encuentran los mismos ajustes que en el modelo B1. Incluyendo una parte posterior que también repite la fórmula de su parte frontal. Con una zona para los pilotos posteriores más estrecha y un portón que es más ancho. Bueno, lo que no cambia es la sección mecánica de estas dos máquinas 100% eléctricas de trabajo que revelaron ya mejoras a nivel de prestaciones justo hace un año. Eso significa que siguen teniendo como potencia 623 Cb y como par máximo 906 Nm que se obtiene con la ayuda de un paquete de baterías que tiene como capacidad 142 KWH. Bueno, estas baterías permiten alcanzar como autonomía más de 322 Km aparte de una interesante aceleración de 0 a 100 Km por hora en tan solo 4,5 segundos. Sin haber una fecha todavía concreta para su salida a producción. Aunque esta nueva actualización indica que debe estar a la vuelta de la esquina un lanzamiento que va a llegar con precios de partida de 125.000 dólares. Algo así como 123 millones de pesos chilenos. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.